Tiene la venta linda, tiene la venta bella, tiene la venta resumida, si anoche baile con ella, tiene la venta resumida, si anoche baile con ella. Baila un puesta tamborera, en las callas se marbella, ella en la playa, tiene la venta resumida, si anoche baile con ella. Si bailas aquí, bailas, si bailas allá, para que no te olvides de matar. Baila un puesta tamborera, para que no te olvides de matar. Baila un puesta tamborera, para que no te olvides de matar. Baila un puesta tamborera, para que no te olvides de matar. Baila un puesta tamborera, para que no te olvides de matar. Baila un puesta tamborera, para que no te olvides de matar. Y%, como que no te olvides de matar.